¿Qué tal chicos? Seis bienvenidos a un nuevo vídeo. Os quiero comentar un poquito mis impresiones de una partida que he estado jugando. Al Crusader Kings 3 Royal Court, un poco hablar del estado del juego y de los logros que tiene, ¿no? Porque como ya sabéis para mí y supongo que para muchos de vosotros una de las motivaciones principales para jugar las campañas en solitario es sacar los distintos logros. Y creo que en general en Crusader Kings 3, quiero empezar hablando de esto, ¿vale? Porque es como para mí el tema principal del vídeo. Creo que en general en el Crusader Kings 3 los logros cuando salió el juego estaban bastante, bastante bien. En plan, no le pondría ninguna pega gorda. Realmente hay algunos más complicados, etcétera, sin duda. Pero para mí estaban bastante bien. Vamos a echar un vistazo a algunos y ahora os voy a poner en contexto de esta partida, ¿vale? Pero, por ejemplo, está el del Imperio Romano. Estaba el del Círculo Perfecto, que era un poco más rollo. Pero no había ninguno que me pareciera una locura. Quizá el más difícil, el de la madre de todos, el de jugar con África. Pero después, se les empezó a ir la olla, chicos, con el DLC de los nórdicos. El que introdujeron logros que, en mi opinión, ya son bastante asquerosos. El primero de ellos es el de formar el Reino del Norte, que no sé si lo voy a poder ver desde aquí. Pero bueno, básicamente, tienes que formar un reino, rollo que contiene más o menos todo este territorio. Y rollo que no puedes cambiar de cultura. No sé, tiene como unas movidas súper específicas que se te puede ir la partida a la mierda. Otro logro que metieron era, por ejemplo, un logro de tener solo islas, ¿vale? Que tenías que tener todas las islas del juego, ¿vale? Que es como, mira, es un desafío que me parece divertido. Pero es un logro que, y además no está bien especificado en la propia interfaz del juego. Si te pasas de 80 territorios, se te va la mierda el logro. Ya tienes que reiniciar la partida y empezar de cero. Ese es otro. Otro logro que me dio muchísimo asco es el de Saga de Piedra. Que es un logro que yo creo que no me voy a sacar en mi vida. Que es un logro en el que te dicen, en una partida, a lo largo de una partida, tu dinastía tiene que erigir 100 monumentos de piedra. Si no me equivoco, que es una decisión que puedes hacer con los nórdicos. Y esta decisión creo que la puedes hacer una vez cada 5 años tú, ¿vale? La idea es que tu dinastía haga más. El tema es que tu dinastía, obviamente, tiene que ser nórdicos y toda la movida y tiene que hacer monumentos. Y creo que además solo puedes hacer uno por condado. O sea, que el mismo tendrías que tener, rollo, conquistados 100 condados. Y ya haces uno cada 5 años. En plan, es un coñazo horrible. Es horrendo ese logro. Es horrible. Y sé que hay una forma de hacerlo exploiteándolo. Y sé que muchos os lo habéis sacado así. Mucha gente que tiene todos los logros y tal lo ha hecho así. Obviamente yo acepto que lo hagáis. Es, en mi caso, es algo que paso absolutamente de hacer. No porque no diga quiero tener todos los logros o algo así. Sino porque, mira, tío, es un logro que en sí me da asco. Y es que no le encuentro la gracia a hacerle exploits, ¿sabes? En plan... Pero bueno, esto es la historia un poco hasta ahora, ¿vale? El tema es que con el Royal Court... Voy a ir un momento al menú. El tema es que con el Royal Court metieron bastantes logros que yo de primeras me llamaron la atención para decir... Mira, me da para echar varias partidas. Me llama la atención. Y en general había logros bastante atractivos. Mirad. Por ejemplo, ¿vale? Mirad que os decía, ¿vale? El de... O el de los tesalónicos, estos... Bueno, a ver que hay alguno que me falta a mí, ¿vale? Pero para que veáis, por ejemplo... Y este, el de águila turca, como conde se lucía en Samosata, forma rumi y crea una cultura híbrida entre Oguz y griegos. Pues mira, es una zona en la que no te habían animado a jugar hasta ahora. Y te reta a ver una de las nuevas mecánicas. En plan, en mi opinión, es algo que está chulo. El de vete a Israel, yo creo que igual. En plan, que hay varios que están bien, ¿sabes? Este rey de todas las islas... Mira, si te pasas de 80, sin superar nunca el tamaño del señorío de 80, este tío... O sea, me cago en la puta madre. El de Botchenpo, como miembro de la dinastía que crea el reino del Tíbet. En plan, son logros que de primeras está bien, ¿vale? Pero después, es que se les ha ido la castaña, tío. Y han metido, por ejemplo, el logro de Polonia. El logro de Polonia, para los que no lo sepáis... Es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. De hecho, el propio juego te dice que es un logro fácil. Tienes que empezar como la dinastía Piasta. ¿Vale? Como estos tipos, que empiezan, yo que sé, por aquí, por Poznan. El año 867. ¿Vale? Tienes que formar Polonia. El reino de Polonia. ¿Vale? O sea, este reino de aquí. Tienes que feudalizarte. Que para feudalizarte tienes que tener, creo que, cierto desarrollo. Creo que 5 desarrollos en tu capital, algo así. Y bastantes tecnologías de... Bastantes innovaciones de la primera era. Creo el 70%. Que me parece bastante absurdo eso también, ¿vale? En plan... Es que el tema... Es que el principal recurso, chicos, de Crusader Kings 3... Ya vamos a hablar de esto. El principal recurso de Crusader Kings 3 no es el dinero, no es el prestigio, no es el renombre, no es la piedad. No es nada de eso. El principal recurso de Crusader Kings 3 es tu tiempo, ¿vale? Y es que muchos logros, muchos desafíos, muchas cosas en la partida se basan en que pase el tiempo. En que el objetivo es que aguantes muchas horas en la partida para conseguir un objetivo. Y este logro es uno de esos casos, ¿vale? Tienes que hacer todo esto que os he dicho con Polonia. Y además tienes que conseguir lo siguiente. Es que tienes que tener estas cuatro casillas con un objeto azul o morado, ¿vale? Hasta aquí todo suena bastante bien. No parece complicado. ¿Dónde está la complejidad de este logro? En que tú, como jugador, no tienes ninguna capacidad de acción, no tienes ninguna capacidad de decisión en cuál de estos artefactos puedes conseguir ni cómo lo puedes conseguir, ¿vale? Tienes... Hay dos formas de conseguirlo, ¿vale? La primera... Bueno, hay una, ¿vale? Pero teóricamente habría dos. La primera es dándole este botón de aquí. Si tienes un anticuario puedes encargar un artefacto. Estos artefactos siempre son basura. Siempre son mierda. Siempre te dan un puto artefacto gris, ¿vale? O sea que puedes estar haciéndote 800 coronas que te van a seguir siempre grises. Y tú lo que necesitas es una corona azul o morada. ¿Cómo que es una corona azul o morada? Bien, te tiene que venir a tu corte, te tiene que venir un señor a decirte, hey, quiero hacer un artefacto y tiene que darse una corona. Y cuando se esté haciendo esa corona tienes que tener la suerte de, uno, que no se te muere el tío que lo está haciendo. Dos, que no te quedes sin dinero. Tres, que después de todos los eventos no se te ha ido a la mierda el porcentaje para que sea de una cantidad de mierda. Y efectivamente, efectivamente puedas acabar teniendo el artefacto. ¿Tiene alguna complejidad todo lo que, algo de lo que estoy diciendo? No, no tiene ninguna complejidad. Este logro os lo podéis hacer cualquiera de vosotros tengáis el nivel que tengáis de jugador de Crusader Kings 3. La única complejidad que tiene es que hay que hacer intentos, 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 intentos. Este logro, como digo, hay que empezar en 867. Os voy a enseñar en qué año me lo he sacado, chicos. Me lo he sacado, chicos, en el año 1115. A las 2-3 horas de partida yo ya había formado Polonia y ya tenía más o menos la vida solucionada a nivel económico, a nivel de supervivencia, etc. Yo ya tenía la vida solucionada. Literalmente he estado unas 8 horas de partida, quizá algo más, simplemente pasando el tiempo y haciendo intentos. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Mi conclusión es que este logro es una mierda. Y es así, tío. O sea, es que no entiendo qué le pasa a la gente con estos logros, tío. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Hay logros que tienen como más sentido bajo mi punto de vista. En plan, hay uno que es, haz 30 artefactos en una partida. No tiene complejidad, bueno, no tiene ningún tipo de complejidad, etc. Pero tienes tú toda la agencia sobre ese logro. El de las islas, por ejemplo, que me da mucha rabia, pero tú en parte tienes bastante agencia. Aunque luego puede cogerte un vasallo y pasarse de territorio así que se te vaya toda la mierda. No sé, en general es que son logros, tío, que son muy frustrantes. Son muy frustrantes porque no es cuestión de habilidad. Es cuestión de una cosa aleatoria. Es cuestión también muchas veces de pasar el tiempo. También hay muchos logros que aunque pase el tiempo puede que no se den. Simplemente porque te la lia la IA, etc. Entonces, no sé. Es una frustración muy grande que tengo, tío. Porque es típico juego que me hubiera molado sacarme todos los logros. Mirad, chicos. Es que tengo bastantes además, tío. Tengo 70 de 86. Como podéis ver aquí. 70 de 86 logros. Y alguno me ha sacado que es bastante. Es que vamos a revisar los logros del CK3. Y os voy a decir cuáles para mí son muy horribles. Casar con otro personaje está bien. También completar los tres árboles de un estilo de vida está bien. Es un desafío, tío. Es un desafío y lo puedes hacer con un personaje. Este está bien. Completar un legado dinástico está bien también. Lo vas a hacer en cualquier partida. Crear una rama cadete de tu dinastia también está bien. Tener el terror lo puedes hacer. Tener un mental break lo puedes hacer. Reclamar un trono con éxito lo puedes hacer. Tener 10 hijos lo puedes hacer. La partida con un grío está bien. La partida con Portugal está ok también. Tener 100 miembros de tu dinastia está guay. Te anima a procrear y es algo que tú como jugador puedes hacer de forma proactiva. Tener tu dinastia que alcance el máximo nivel de esplendor. Este está bien también. Es un desafío para llegar un poco lejos en la partida. Cuáles también? 1453. Este es un poco XD. ¿Vale? ¿Y por qué creo que este es un poco XD? Porque este logro me parece muy artificial chicos. Este logro me parece muy artificial. El desafío de este logro es literalmente terminar una partida. ¿Sabes? No, no es... O sea, ¿cuál es la gracia de este logro salvo que pase el tiempo? Salvo el que estés mirando el mapa. No, no hay ningún tipo de... De nada, ¿sabéis? Es que no hay ningún tipo de nada. La Reconquista. El máximo nivel de estrés. Esto está bien. El de las siete ciudades santas. Ese está muy bien, tío. Me gustó mucho este logro. Tener los siete sitios sagrados de los indios. De la religión hindú. Muy guay este logro. Franco, ¿qué hace como un católico francés estar en el reino de Tessalmica sin ser baseizado como izancio? Este es bastante difícil. Pero está bien. Este yo creo que está bien, sinceramente. O sea, no... Es difícil, pero... Es un desafío para el jugador, ¿vale? Ganar el máximo nivel de prestigio y el máximo nivel de pidad. Tener un hijo con el... El inbred, creo que es el de... Bueno, que es que le das entre ellos. Fundar una orden noble. Tener anzolos directos en tres vasallos directos. Conocer diez secretos simultáneamente. Es que estos como que están bien, ¿no? Porque son algunos que haces con estilos de vida. ¿Qué nepotismo tener tu dinastia... Tener diez reinos independientes? Este es... Este está bien... Este está bien, lo que pasa es que es un poco rollo. Es que tu dinastia gobierne diez reinos independientes. Es un poco rollo porque no puedes hacer que estén todos bajo un imperio. Tienes que ir colocando a tu dinastia en distintos reinos. Tienden a irse a la mierda. Es un poco coñazo. Pero bueno, ahí está parte del desafío también, ¿no? De hacerlo. No me parece tampoco mal. El trate de las cenizas restaurar el imperio romano. Este recuerdo de pasarlo mal haciéndolo. Pero no recuerdo exactamente por qué. En plan, lo recuerdo como difícil y que fue un poco coñazo y tal. Pero creo que no estaba mal. Supongo que por la cantidad de territorio que tienes que invadir, ¿no? Bueno, es la isla de Esmeralda. Empezando como un Irlanda. Está en el reino de Irlanda. Está bien. Empezando como conde llegar a ser emperador. Está muy bien este también. Darle un hueso a un perro. El de Matilda de Canorsa. Gobernar Italia empezando con Matilda. Tener 50 miembros en este. Y fundar una orden sagrada. Está bien. Astuto como el Zorro. Empezando como Roberto el Zorro. Bueno, Roberto Giscardo en 1066. Gobernar Sicilia y tener un reino griego y convertirte al catolicismo. Es jodidillo, pero bueno. Es un desafío. Está bien este también. O sea, ya veis que en general la gran mayoría están bien, ¿eh? Rivalidad de hermanos. Empezando como los Jimena en el 66. Convertirse en emperador de España. Es la partida de España. Católica. Empezando como un hijo de Ragnar Lodbro. Conquistar las islas británicas. Está bien también. De ahí está la séptima generación. Empezando como el conde Udes de Anjou. Gobierna la isla de Francia. Perdón. El yugo Normando. Este estaba bugueado al principio. No sé si este tendrá problemas tampoco, pero estaba bien. Empezando como opera de Isla Pérez Smith. En 1066 lleva a tu dinastia a gobernar Bohemia y el Sacro Imperio Romano. Está ok. Ir a sitios como Hastin de Montagnou. Tienen cualquier título de reino. Empezando como rubrique el alborotador. En el 867 gobernar el Imperio Rusia. Este fue un... O sea, el problema de este logro es que hay dos logros con Rusia que son muy similares. Este y uno más. Que es con musulmanes, si no me equivoco. Que tampoco tiene ninguna complicación extra. Entonces la partida es como muy similar. Y eso da un poco de rabia. Ahora lo comentaré cuando salga. Pero bueno, este está bien per se. Por encima de Dios. Ten un ancelo fuerte en tu cabeza de la fe. Este es muy crucero. Ese está muy bien. Parangón de virtud. Ten tres rasgos virtuosos. Este además puedes jugar mucho con la reforma religiosa. Está muy bien. Las cosas que nos hacen hacer el amor. Vale, este es el primer logro de los que hemos nombrado hasta ahora en esta lista. Que es mierda. ¿Vale? Haz que tu amante te salve de un intento de asesinato. Este logro. Si quieres ir a sacarlo directamente. Es una mierda. ¿Vale? Es una mierda porque depende totalmente de factores aleatorios. Hay un rasgo que te ha... Que es cierto que te ayuda a que un amante te salve. Pero el primer haces ser aleatorio. ¿Vale? Y si palmas. Pues tienes que empezar a hacerte el mismo camino con otro personaje. Intentarlo otra vez. En plan. Este es el primer logro muy mierda. Que tiene el Crusader Kings 3. ¿Vale? Este es horrible. Este logro es horrendo. Huella... Huella clara o algo así. Usa un ancelo para modificar un pacto feudal. Pues es otra de las mecanismas del CK3 que está bien. Trata una facción en una guerra. Mejora el edificio de educar tu capital. Crea una fe. Asesina al amante de tu esposa. Hereda el título de alguien que hayas asesinado. Asesina a tu esposa. Toma parte en una gran guerra santa. Ve a la guerra con... Con tus hermanos por una reclamación. Todo esto es tan bien. Como un personaje... Seduce con éxito a 10 personas. Está bien. Cuando tengas un título de emperador, estate desnudo. Este está bien también. Sin más. Aquí estoy. El círculo perfecto es horrible también. ¿Vale? Este es horrible. Este es obviamente... De hacer movidas genéticas. Ten solo dos padres, dos abuelos y dos tatarabuelos. Obviamente este es muy duro este logro. Yo lo saqué chiseándolo muchísimo. Jugando en Islandia y tal. Alguno habréis visto el vídeo. Lo tengo por YouTube. O sea, es bastante horrible también. De momento llevamos dos logros muy horribles. Incrementa tu rango. Haz que tu cultura desbloquee todas las innovaciones. Este está bien también. Vale. El de lejos de casa. Como un gobernante nórdico Asatru. Ten tu capital en cualquier isla del Océano Índico. Que nos pusimos en Socotra con esto. Este está bien también. Es un desafío. Está guay. Bueno, bien. Empezando con... Con un norgermánico. Funda un pacto de estos de brujas. O un aquelarre. Sin más. Muy facilito. Lo puedes chisear este también. Haciendo un personaje. No tiene mucha gracia en mi opinión. Primero reyes cruzados. Como un germánico del norte. Participa en la primera cruzada desde el principio. Sin más. Vale. Esta es la que digo. La segunda elección de Vladimir. Como un germánico de cualquier tipo. Convirtete al Islam. Y convirtete a Rusia. Lo cual implica obviamente conquistar Rusia. Y encima convertirla. Es incluso un poco más difícil que el de Rurik. El alborotador. Pero lo que digo. Que al final la campaña es muy similar. Solo que te conviertes al Islam. Que no tiene ninguna gracia. Porque lo haces desde una interfaz y hasta. Y obviamente tienes más enemigos y tal. Pero también tienes más aliados. Sin más. El problema es ese. Que son dos partidas con Rusia muy similares. Cuando mecánicamente. Pues no tienen mucha distinción. Las cosas como son. Aunque este bueno. Con el DLC de los nórdicos. Pues mira que te va. Como un enano. Gana una guerra de aventurero barego. Bueno esto es igual. Te creas un personaje personalizado. Y ya está. Bueno aquí ya estoy con. Los que me saqué del último DLC. Financiar un proyecto. Es que. El primer logro es. Financiar un proyecto de inspiración. Y ver el resultado. En plan. Es una tontería de logro. ¿Sabes? Crear una cultura híbrida. Crear una cultura divergente. Conseguir el máximo de grandeza. Todo esto son paridas de logros. Tener 10 lenguajes. Bueno. Te va a costar un pelín. Pero ya está. Esto te lo sacas enseguida. De repente. Tienes el logro de. Financiar un proyecto. Y ver el resultado. Y luego te dicen. Financia 30. Ha escalado rápido. Obtén un artefacto de. Realiza mitológica. De una inspiración aventurera. Totalmente aleatorio. En plan. Que diréis. Tracks muchos de estos. Te los vas a acabar sacando en alguna partida. A base de jugar. Sin duda. Tío. Pero. Mi problema con eso. Es que. Al ser aleatorio. Tú puedes jugar. Muchas partidas. Muchas partidas. Y que no te salte. Tío. Y eso es lo que pasa con saga de piedra. Por ejemplo. Eso es lo que pasa con saga de piedra. Ilusiones o desilusiones de grandeza. Tienes que estar al menos 6 niveles por encima de la grandeza de la corte. Este está bien tío. Tienes que forzar un poco la máquina. Este está bien. Este está bien también. El de la guila truca. Ya lo he comentado. Bravo y valiente. Mierda de logro. He hablado ya de él. Es el logro nuevo de Polonia. Me ha parecido horrendo. Me ha parecido horrendo. Me ha. Me ha aburrido mucho. No. No he jugado. No he. Me he entretenido. Salvo. Estar. Como jugando a una máquina de estas de. Cómo decirlo. Que. Yo que sé. Una máquina traga perras. Sabes. Que estás ahí tirando hasta que te sale lo que quieres. Pues. Qué gracia tiene eso tío. Pues para mí ninguna. En mi opinión tío. Es que este logro por ejemplo. Si tuvieras más. Si tuvieras más forma de afectar. A lo que va a pasar. Por ejemplo. Si tienes cierto tipo de corte. Y luego cierto nivel de amenidades. Es más probable que vengan. Personajes inspirados a tu corte. Y se queden más tiempo. Pero eso es lo único. En lo que puedes influenciar. Y el resultado es totalmente aleatorio. Y estás jugando todo el rato a la maquinita. Y me da mucha rabia tío. Si tuvieras algo más de. Agencia. Sobre esto tío. En mi opinión estaría mejor. Yo hice esto. Saqué un artefacto. En el que no tuvieras una reclamación. De ese otro heredero. Este te lo sacas sin querer. Esto es una tontería. También. La verdadera. Corte real. Como rey base yo de un emperador. Tiene un más grandeza que él. Tampoco es muy loco. ¿Cuáles me faltan? ¿No? Diréis. ¿Y por qué te faltan? El de Al-Andalus. Sinceramente. Me lo hice en una partida. En la que no me fijé. Que era de cultura. Ibera. Con el musulmán. Con el que empecé. Literalmente. En la península ibérica. Hay bastantes. Musulmanes. Al comienzo de las partidas. Que no son de cultura ibera. Así que hay que ir con mucho ojo con eso. Esto no lo he intentado. Pero no me parece loco. Es básicamente con los carolingios. Ser el único carolingio en pie. Madre de todos. De los logros más eficientes del juego. Lo intenté. Pero hice un try o dos. Creo. Y no me salió bien la partida. Básicamente. Ni que al guardi. Como a Satruten. Tesalónica. Claro. Es que este es el segundo logro. Que tiene que ver con Bizanzi. Y Tesalónica. También. Este puede estar bien. Pero no lo he intentado. Tampoco. Como tribal sin reformar. Forma el imperio del mar del norte. Vale. Ya me acuerdo de la movida de este tío. La movida de este es que. La movida de este logro era. Al menos en su día. No sé si habrá cambiado. Era que tú para formar el imperio del norte. Si no me equivoco. Tenías que tener cuatro reinos. Creo. Vale. El tema es que. Por cómo es la sucesión de los tribales. Con los que juegas. Sin reformar. Cuando mueres. Se te parte todo. Vale. Entonces. Literalmente. Tienes que unificar los cuatro reinos. Y darle a la decisión de formar el imperio del norte. Con un solo personaje. Y ahí me tiltea muchísimo. Cuando. Cuando te mueres. Y se te va toda la mierda. Entonces no sé si hay alguna forma de hechisear esto. Seguramente lo haya. Pero si la idea es. Con un pavo conquistarte absolutamente todo. Que yo supongo que van por ahí los tiros. Es un logro muy loco. Río de todas las islas. Este. En mi opinión. Me lo saqué. Solo que. La IA. De mis vasallos conquisto territorios. Y me pasé de 80 territorios un momento sin darme cuenta. Por lo tanto este logro no me lo pude sacar. Y encima aquí ni siquiera especifican que no puedes tener más de 80 contados. Como nórdico tribal controla en Sicilio al completo. Creo que este está bien. Saga de piedra. Yo creo que es el logro. Es que no sé ni por dónde empezar tío. Es que este es. Para mí es uno de los logros. Si no el logro más infame que ha hecho Paradox en un juego. Al menos recientemente. En los últimos yo diría tranquilamente. Diez. Bueno. Diez años ¿no? Es que igual hay alguna en el CK2 que no tengo en mente. Pero. Este logro tío. O sea este logro lo tienen que rehacer. Este logro es una basura terrible. O sea yo no sé. ¿Quién se ha sacado este logro sin hacer mierda? De verdad. Pero bueno. Recolector tiene un artefacto en cada slot. En cada hueco del inventario de la corte. Más de lo mismo aquí ¿vale? No tienes ningún tipo. No tienes capacidad de decidir. Qué artefacto. Cómo tienes los artefactos ¿vale? En plan los artefactos que puedes encargar a los. A los anticuarios. Son como la mitad de los que tienes que rellenar aquí ¿vale? En plan por ejemplo escudos no te hacen. Alhajas no te hacen tampoco. Entonces literalmente tienes que pasar el tiempo. Hasta que se juntan los astros. Y yo que sé. Coges una alhaja de un saqueo. O te sale por algún evento. O un amante te manda un pelo. Cosas así ¿sabes? Este se va también a tier F. Yo creo. Verdad de la tolerancia. Gobierna un reino que contenga al menos 10 culturas. Con el 95% de aceptación de tu cultura. No he probado a hacer este logro. Pero suena infame que flipas ¿eh? Suena literalmente que tienes que estar gigante. Para tener 10 culturas dentro. Y 95% de aceptación cultural. Obviamente es. Hay cosas que te ayudan a subir la aceptación cultural. Sin duda. Bastantes. Pero. Tiene pinta de que te tienes que estar muy chile. Sin hacer guerras ni nada. Te queda el imperio del Tíbet. Este yo creo que está bien. Empezando con el duque de Guren en 8, 6, 7, 1066. Conquistadas fronteras del imperio histórico. Este es muy enano al principio. Este tiene que ser jodido tío. Este lo quiero hacer también. Este el de Sicilia yo creo. Y este yo creo que los quiero hacer. De los que quedan. Este es literalmente pasar tiempo también. Este es pasar tiempo. Esto es que. Cuando tu corte real es la primera del mundo. Porque hay un ranking. El resto de cortes reales empiezan a hablar tu lengua. Poco a poco. Entonces si pasa mucho tiempo en la partida. Y te mantienes tú siendo el primero. Al final todos lo acaban hablando. Literalmente es pasar el tiempo. Otro logro de pasar el tiempo. Betty Real empezando como un gobernante judío en África oriental. O viene a un reino y diverge tu cultura. Este suena bien también. La verdad este me molaría hacerlo también. Y pertenece a un museo. Coloca a un personaje con una inspiración de aventurero completada como anticuario. Pues mira este lo podría haber sacado pero ni sabía. No me acordaba que existía. Este lo puedo hacer perfectamente. Y con el condado de Fika como tu título principal. Diverge tu cultura y expande a 30 condas. Este debe ser muy jodido. Este es de los más difíciles también han dicho. Pero bueno esta es mi opinión un poco sobre el logro de Polonia chicos. Es que acabo de terminar la partida y estaba cabreado chicos. Necesitaba explayarme. No sé qué pensáis vosotros de todo esto. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao. 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 Chao.